En Ecuador, la semana anterior, se ha registrado el primer caso de chikungunya. Este caso de chikungunya es un caso importado, es decir, no se contagió en el país y ya se han tomado todas las medidas respectivas en cuanto a fumigación para evitar los vectores y también de tratamiento y seguimiento de la persona. La persona está estable, está ya en su domicilio y en este momento nosotros damos seguimiento precisamente a esto. No hemos tenido más casos de chikungunya, es una persona que se contagió fuera del país y por eso, ventajosamente, no es de relevancia epidemiológica.